¡Cuidado por la comunidad resultaron dos jóvenes en el barrio La Nevada, al noroccidente de Valledupar, tratando de hacer justicia por su cuenta! Habitantes de ese sector propinaron una golpiza a los dos hombres que fueron rescatados en medio de la turba por la policía. Los sujetos recibieron golpes con objetos contundentes, siendo auxiliados y conducidos por patrulleros de la institución que atendieron el caso. Las autoridades pidieron a la ciudadanía no hacer justicia por su cuenta y llamar las autoridades en los casos que lo requieran para cualquier situación de orden público. Se desconocen los móviles por los cuales estas dos personas fueron atacadas por la comunidad, por lo que se inició una investigación correspondiente. La policía adelanta operativos y labores de control a fin de contrarrestar las diferentes manifestaciones delictivas en el departamento del Cesar. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa. Carrera 10, número 13 C109, Valle Dupar, Cesar, 316-808-7016.